Bebe, por la agonía de que no te te deshace Tengo, y cada gota representa un beso, lo que me dabas en este momento Lo tengo ahora pero me recuerdo, llueve tanto con mi gran lamento Me acompañando a veces el sufrimiento, la luz que ya vive en mi cuerpo y te llevo dentro Lleve, ahora estás, te encuentro un lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar, voy a no observar tu amor hasta el final Nunca imaginé que de tu fortuna lamento yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé, quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que es imposible y no vaya a volver, lo recuerdo es la caricia, la verdad y este Hicieron que fuera más fuerte este gran querer, hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre Lleve, ahora estás, te encuentro un lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar, voy a conservar tu amor hasta el final Solo una buena vibración Al despertar extraño tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Lleve, llleve Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Para aquellas personas que han perdido a su pareja A un ser amado A sus hijos Esta canción Desde el corazón Extraño huele Tía Tío Iván Mami Nuestra teca Descansen en paz Tía Te invoke Amén Tía Mami 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 Tía